Música Bienvenidos y bienvenidas a la sección de Agenda UCR, como todas las semanas les traemos la información sobre diferentes actividades que se realizarán en la Universidad de Costa Rica. Del 29 de mayo al 30 de junio podrán disfrutar de la exposición Pulsaciones Vitales, en la que se exhibirán obras de los artistas Crisanto Badilla Arguello, Crisanto Badilla Rodríguez, Victoria Gadilla Rodríguez, Fabrique Rodríguez y Lucía Flores. La exposición se encuentra en el vestíbulo del edificio administrativo A. Este viernes 29 de mayo se celebra el Día del No Fumado, por lo que el Programa para la Prevención, Consejería e Investigación sobre el Fenómeno de Drogas en Población Universitaria, PRECID UCR, organizó un foro sobre cortometrajes relacionados con la prevención, inicio, mantenimiento y cesación de la conducta del fumado. La actividad se realizará a las 3 de la tarde en el Aula 206 de la Facultad de Ciencias Sociales. Del 1 al 30 de junio será la matrícula para la decimoquinta edición del Campamento de Piano Palmares. Esta actividad está dirigida a pianistas a partir de los 9 años de edad. Como invitado se contará con la presencia del pianista Gregory Scioles de la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos. Para inscribirse hay que llamar a los teléfonos 24 53 93 51 o 24 53 64 44. La fecha del campamento será del 13 al 16 de julio en el Conservatorio de Música de Occidente. Muchas gracias por habernos acompañado en Agenda UCR. Les recordamos que pueden ingresar a la página www.ucr.ac.cr y ahí pueden encontrar el cronograma completo de actividades.